Bienvenidos a la emisión de noticias S&N y mucho más, les informan Jamel Canan. Y Gabriela Andújar, iniciamos de inmediato con las informaciones, ya que pese al fracaso de la reunión de la OEA, convocada por la República Dominicana y otros países para exigir al gobierno de Maduro revelar las actas electorales, las autoridades dominicanas mantendrán su postura y campaña diplomática en demanda de la transparencia en los comicios, mientras que los venezolanos residentes en el país continúan llegando frente a la sede diplomática de su país para exigir a la comunidad internacional unirse a su lucha. Nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde la embajada venezolana en el país. Buenas noches, Aris. Adelante. ¿Aris? Más adelante vamos a conectar con nuestra compañera Aris Beltré, que se encuentra en la embajada de Venezuela. En tanto, luego de haber sido una ferviente crítica a la corrupción dentro de la policía y la lentitud de la reforma policial, la senadora Farideh Raful tendrá el reto de poner en práctica la reforma a la institución al ser designada como ministra de Interior y Policía, esto según representantes de la sociedad civil, quienes esperan cambios contundentes en su gestión. Es un tema 1-1-1 que preocupa a la ciudadanía y a la población porque sufre en carne viva la consecuencia de lo que significa la falta de seguridad. Y por último, el gran reto es el problema de las ejecuciones extrajudiciales, que no hay forma de cómo pararlas. Tiene que haber una estructura integrada de coordinación entre las diferentes instancias y hay que hacer un trabajo en el territorio, con las comunidades. Como legisladora, Raful ha criticado a las acciones de la policía a través de sus redes sociales. En octubre del 2021, tuiteó que el problema de la policía es estructural y de origen. Para transformarla, hay que volverla prácticamente otra institución. Y volvemos con el tema que iniciamos. Nuestra compañera Aris Beltré se encuentra a las afueras de la Embajada de Venezuela, donde los venezolanos aún continúan uniéndose ahí en oración y llamando a la sociedad. Saludos, así es. Estamos aquí frente a la sede diplomática, donde por cuatro días los venezolanos residentes aquí en la República Dominicana se mantienen apostados aquí luego de sus jornadas laborales. Podemos ver que están colocando, por ejemplo, carteles frente a la puerta donde dice Venezuela, desde República Dominicana, estamos orando por ti. Aquí vienen con niños, vienen adultos mayores, también vienen niños. También ellos están pidiendo que realmente la ONU y la OEA se unan para buscar una solución a esta situación que afecta a Venezuela. Precisamente aquí estoy con Edwin, aunque él es dominicano, lleva toda una vida desde pequeño residiendo en Venezuela, donde formó su familia. Y nos gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted de esta situación que está pasando ahora mismo en Venezuela. Bueno, lamentándolo mucho, estamos viviendo una situación, una pesadilla, ya hace 25 años, desde que esos sanguinarios tomaron el país. Acabaron con la alegría de todo el que estaba en Venezuela, venezolano, extranjero, de todo el que estaba en Venezuela. Era el paraíso, la joya de Latinoamérica, era Venezuela, hasta que llegó un señor que se llama Hugo Chávez Fría y acabó con toda la alegría de Venezuela. La opinión que tiene usted de estos, por ejemplo, resultados que la OEA no pudo tener los votos completos para buscar una solución a esta situación. Tenemos que seguir buscando mecanismos, hay que seguir buscando mecanismos. Tenemos que buscar apoyo internacional. La ONU tiene que manifestarse. La ONU tiene que tomar una decisión que sea radical, una decisión que de verdad tenga impacto. Porque siempre, siempre ellos salen con la ventaja, ellos siempre salen airosos. Y nosotros quedamos con las esperanzas, con los crespos hechos, como dice una música, esperando a el día que Venezuela sea liberada. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos una dictadura en el continente americano, en Latinoamérica, específicamente en Venezuela. Una dictadura que haya durado tanto y que no haya podido el mundo entero hacer nada. Nosotros pedimos de manera inmediata que la ONU tome su decisión y que sea rápido. No puede morir más venezolano. María Corina Machado está sola ya en Venezuela, está desamparada. Necesitamos apoyo para María Corina Machado. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes parte de las declaraciones de este dominicano que aunque hizo vida en Venezuela y tiene su familia, pues está aquí apoyando a toda su familia y a sus hijos también. También decirle que más temprano, referente a este tema, se refirió la vicepresidenta de la República y otras personalidades quienes aseguran que ahora será una decisión propia de Venezuela buscar una salida a la crisis que enfrenta. Lo importante es la posición de nosotros que defendemos en todo territorio lo que es la democracia y seguimos trabajando precisamente para nosotros solidificar la democracia en la República Dominicana. Pedimos a todos los actores en Venezuela prudencia, cordura, sensatez y de apelar a la no violencia en Venezuela. Hay una falta de certeza en el voto intangible, en el voto virtual, en el voto electrónico y Venezuela tiene esa característica. Entonces ellos tienen sus reglas y eso complica el tema de la salta. Este es un país demócrata, ¿no? Democrático. Y a nosotros no nos gustaría que venga un candidato presidente que los votos no les favorezcan y se mantenga o impida que voten los opositores como ocurrían décadas pasadas. Hay que destacar que en estos momentos todos los venezolanos que se encuentran reunidos aquí frente a la sede diplomática están siendo convocados y desde ya están anunciando todas las medidas y todas las acciones que van a tomar durante el fin de semana. Desde ya han dicho que van a sostener una reunión, un encuentro frente a la ONU y también tienen previsto realizar una marcha pacífica el próximo domingo. Por supuesto que todos los detalles ya meilen en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche pues lo vamos a tener en esa emisión estelar y por supuesto que nos quedamos aquí para conocer los últimos detalles de estas reuniones que están sosteniendo los venezolanos aquí en la República Dominicana. Ahora yo paso contigo a los estudios. Aris, gracias. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón, volvió este jueves a culpar los directores del Cuesp y del CESTUR por las supuestas irregularidades en las que operaban las instituciones. El imputado declaró que el coronel Rafael Núñez de ASA era el cerebro financiero del entramado del mayor general Adán Cáceres y que ambos instauraron la venta de especialismos en policía turística y el cuerpo especializado de seguridad. El jefe de la policía dijo textualmente, a mí me tienen jarto con la venta de especialismos y yo quiero que eso se acabe. Y no quiero que me digan que un encargado de nómina, un Girón, es que está vendiendo especialismo un tenientico viejo, que eso no son cosas de tenientico en la guardia. Al concluir la audiencia del juicio de fondo del caso Coral, las juezas conocieron la solicitud de variación de medidas de coerción de Joan Rodríguez, a quien le variaron el arresto domiciliario por presentación periódica e impedimento de salida del país debido a su condición de salud. Mientras cubrían un incendio que afectó desde la noche del miércoles la plaza comercial Lorenzo Vargas en Santiago, varios periodistas, incluida nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, fueron agredidos por un agente de la policía. El incidente quedó captado en video cuando el oficial se lanzó a golpes contra el periodista Roberto Reyes y lo tiró al pavimento. Dicha acción fue condenada por el director de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Un cabo de la policía nacional quien se apartó de los liliamientos institucionales y de lo que son las directrices, de respetar en todo momento lo que es la libertad de prensa. El vocero policial indicó que se implementarán medidas adicionales para reforzar la formación y capacitación de los miembros de la institución del orden. Tras la aprobación en el Congreso de la ley que reconoce como muertos a las 12 personas que nunca fueron encontradas luego de la trágica explosión de San Cristóbal, sus deudos esperan la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para conseguir las actas de defunción, para poder realizar trámites de traspaso de cuentas bancarias, pensiones y bienes. Estamos esperando por usted, señor presidente, para que no desate defunción porque de verdad la necesitamos. Yo por lo menos aquí pago un préstamo de 28 mil pesos por no tener esa acta de defunción. Esperamos que en los próximos días promulgue esta ley que es tan importante para poder sacar las actas de defunción a todas las personas desaparecidas que son 12. De acuerdo con la norma, las 12 personas que desaparecieron durante la explosión el 14 de agosto del 2023 serán declaradas como judicialmente fallecidas mediante una sentencia del juzgado de primera instancia de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 19 provincias bajo alerta debido a la incidencia de una onda tropical y de una vaguada. En alerta amarilla están el Distrito Nacional, Samaná, Provincia Santo Domingo, El Ceibo, María Trinidad Sánchez y Ato Mayor. Mientras que en alerta verde se sitúan Bauruco, Sánchez Ramírez, La Vega, Monteplata, Monseñor Noel, San Juan, Independencia, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Elías Piña, La Romana, Santiago y Duarte. El producto de los dos fenómenos atmosféricos en el país se producirán nublados con lluvias de intensidades variables, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Y recuerde, usted puede visitar nuestro periódico en la web noticiasSN.com para mantenerse actualizado con todas las informaciones de último minuto. Y en pantalla les recordamos, les mostramos nuestra pregunta de la noche, dice, ¿Cree usted que Farideh Raful podrá contar con el apoyo necesario para dar renovado impulso a la reforma policial y por esa vía fortalecer la seguridad ciudadana? No olvide utilizar el hashtag OpinaSN y sea parte de nuestra conversación.